Vamos a las calles de esta gran ciudad de México con nuestro compañero reportero Víctor Galvez, que nos tiene información. Buenas tardes, Víctor, adelante con tu reporte. Alejandra, muy buenas tardes. Muchos niños, pues bueno, ya cumplieron los elementos esenciales para poder mandar su cartita a los Reyes Magos, portarse bien, obedecer a sus papás y sobre todo que las calificaciones hayan salido bastante bien este último año. Y pues uno de los lugares donde se están visitando los Reyes Magos muy seguido en estos últimos días es la zona de Tepito, aquí en la zona de límite entre la Alcaldía Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Y es que los Reyes Magos no se dan abasto en estos días para poder localizar los obsequios que muchos niños están solicitando y todos los puestos que se ubican a lo largo del Eje 1 Norte, pues bueno, ya están preparados ofreciendo una gran cantidad de objetos, de juguetes, de ropa, todo lo que los pequeñitos que se portaron bien y que ya mandaron sus cartas a Melchor, Gaspar y Baltasar, pues lo pueden encontrar en esta zona. Pese a esa situación, pues bueno, derivado de la gran cantidad de puestos y la gran cantidad de personas que todavía recorren esta zona, pues ha montado un despliegue policíaco bastante grande, tránsito, vigilancia, para que los Reyes Magos puedan realizar sus compras de forma tranquila. Ahora, pese a esa situación, vamos a encontrar desde la zona de Reforma cuatro carriles y poco a poco, conforme se vaya avanzando hacia la zona del Eje 1 Oriente, vamos a culminar con esta imagen que nos muestra mi compañero Fabián Reina. Solamente un carril a la circulación habilitado, derivado precisamente al recorrido que realiza Melchor, Gaspar y Baltasar en esta zona, para llegar, llevar a hacer llegar los objetos o los pequeños presentes a los pequeñitos que se portaron bien. Pues así hay que tomarlo en cuenta, Reyes Magos, y van a continuar viniendo a esta zona comercial de Tepito y La Lagunilla, con mucho tiempo de anticipación, paciencia, porque está verdaderamente complicado, derivado precisamente de la gran cantidad de personas que acuden a esta zona, en la zona centro de la Ciudad de México. Alejandra, la información que tenemos. Desde ayer bastante complicada la situación ahí en el Eje 1 Norte, en tema de circulación vehicular. La recomendación a los Reyes Magos, por supuesto, es que hagan esa visita de manera peatonal y que tomen todas sus precauciones. Estamos muy pendientes. Gracias por el reporte, Víctor. Seguimos pendientes. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.